Razones para comer más piña Esta fruta tropical se adapta a todas las comidas, se puede comer fresca o congelada y no se queda atrás en el departamento de nutrición, es bajo en grasas, rico en vitaminas y minerales, y alto en fibra, agua y antioxidantes. Hay numerosos beneficios de la piña que debes conocer. Ayuda con la digestión Uno de los beneficios más conocidos de la piña es su destreza para promover la digestión. La piña contiene una enzima llamada bromelina, que es un hacedor de milagros gastrointestinal. La fibra y la bromelina que se encuentran en la piña trabajan juntas para promover un sistema digestivo que, funcione saludablemente, la fibra ayuda a mover las cosas, mientras que la bromelina puede ayudar a reducir cualquier inflamación dentro del revestimiento del estómago. Puede ayudar con la artritis La bromelina no solo reduce la inflamación. Comer alimentos ricos en bromelina puede reducir el dolor asociado con afecciones inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide. Puede aumentar sus niveles de serotonina. Comer piña regularmente podría hacer que tu cuerpo y tu cerebro se sientan bien. Y no, no solo porque su cóctel de hora feliz vino servido en una piña ahuecada. La piña tiene un alto contenido del aminoácido triptófano. Este aminoácido se usa para producir uno de nuestros neurotransmisores más importantes que mejoran el estado, de ánimo, la serotonina. Los niveles de serotonina, especialmente cuando son demasiado bajos, juegan un papel en muchos trastornos de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Algunos estudios sugieren que la suplementación con triptófano puede ser un tratamiento eficaz para la depresión, en comparación con los antidepresivos tricíclicos. Por supuesto, si está luchando contra un trastorno de salud mental, la respuesta no es tan simple como comer más piña. Siempre debe buscar la ayuda de un médico si tiene preguntas sobre su salud. Puede mejorar la salud de sus huesos y articulaciones. La piña cruda contiene una fuerte dosis de manganeso. Este mineral puede ayudar a prevenir la pérdida ósea en pacientes con osteoporosis. Además, el manganeso puede reducir el dolor en pacientes con osteoartritis cuando se combina con otros suplementos. Puede ayudarlo a sanar más rápido. Según el Centro Nacional para la Salud Complementaria e Integrativa, la investigación tanto en humanos como en animales muestra que la aplicación tópica de bromelina, la maravillosa enzima de la piña, puede ser útil para ayudar en el proceso de curación de quemaduras en la piel. Algunas investigaciones también sugieren que la bromelina puede ser terapéutica para las lesiones de tejidos blandos, particularmente el dolor muscular después del ejercicio y los hematomas. Puede fortalecer su sistema inmunológico. La piña cumple con los requisitos diarios de vitamina C. Una taza de piña cortada cubre el 131% de sus necesidades. La vitamina C no solo mejora la función de su sistema inmunológico, sino que también puede ayudar a su cuerpo a formar colágeno. El colágeno es la proteína responsable de la salud y la elasticidad de la piel, las articulaciones y los músculos. Está repleta de antioxidantes. Las piñas contienen altas cantidades de antioxidantes conocidos como flavonoids. Estos compuestos están asociados con la reducción del impacto de varias afecciones crónicas relacionadas con la salud y la edad, desde el asma hasta las enfermedades cardíacas. Por ejemplo, una revisión de 2008 en el British Journal of Nutrition sugiere que los flavonoids suprimen la inflamación en el sistema nervioso central. Mientras tanto, una revisión de 2013 en el Diario de Nutrición y Bioquímica apunta hacia el papel de los flavonoids en la estabilización de los niveles de glucosa y la reducción de la resistencia a la insulina. Regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos de este tu canal.